MÚSICA MÚSICA Auspicia este programa Comisiones El Rápido Bienvenidos, 12.32 minutos en la República Argentina. Lo que estamos haciendo es empezar una semana más, una de las últimas del año. ¿Cómo estás, Paula? Buen día, Edu. Bueno, 22 grados en este momento y un fin de semana que fue bastante complicado en cuanto a la tormenta. Y que la centralidad de este noticiero tendrá que ver con eso, con los destrozos que hizo la tormenta, alguna especie de cola de tornado, techos que se volaron en todo el sur de la provincia de Santa Fe. Así es, para eso que tenemos que presentar los títulos. Diferentes inconvenientes como resultado de la tormenta entre las últimas horas del sábado y las primeras del domingo. También se anuncia un gran paro general de una movilización por la reforma previsional. Como decíamos, vamos a compartir imágenes de la ruta 6S que une Vera Bebu con la ruta 93. También graves destrozos en Alcorta. Vamos a hablar con respecto a eso. Nicolás Oviedo, el referente local de ANSES, habla sobre una nueva maquinaria de autogestión para los usuarios naturales de ANSES. Hablamos con los chicos de la Escuela Técnica en la muestra que organizó la institución. Estuvimos el viernes cuando cerraba la jornada de la semana que tiene que ver con esto que propusieron algunos vecinos. Calcular lo que va a doler el bolsillo de los jubilados, la reforma. Río Davia lo hizo otra vez y es el tricampeón de la Liga Benadense. Derrotó 3 a 0 al general Belgrano. Como anticipábamos en los títulos, vamos a empezar a recorrer la región que fue, lógicamente, afectada por el temporal que ocurrió entre las últimas horas del sábado y las primeras del domingo. Lo que estamos compartiendo son imágenes de la ruta 6S que une la ruta 93 a la altura de Vera Bebu con localidades como Godeken y La Chispa. Lo que estamos viendo es cómo quedó el puente que cruza sobre el canal que une, lógicamente, y sirve como desagüe de Godeken y La Chispa. Lo que estamos viendo es cómo, de alguna forma, se agrietó la ruta a la altura del puente, como vemos. A continuación, un puente que, atención, estaba designado para el año 2018 que se remodelara porque hace unos cuantos años que esta cinta asfáltica funcionaba. Está la policía de seguridad vial custodiando la zona y desviando a la gente por un camino de tierra. Lo que nos dicen desde la comuna es que ya se está trabajando en un puente con una estructura de balanza hidráulica, de esas que funcionan para los camiones, porque está pronosticado que pueda llover. Y en caso de que aparezcan nuevas lluvias, este camino de tierra que estamos compartiendo en imágenes, quedará también inutilizable y la localidad de Godeken quedará incomunicada del resto de la región. Estas son imágenes que, con un equipo de producción, realizamos ayer por la tarde. Esto es entre Beravebú y Godeken, ruta 6S, que ha quedado inutilizable por el momento y esperando que no caigan precipitaciones porque ese camino de tierra, como decíamos, va a quedar también denegado. Lo que nos dicen desde la comuna, como decíamos, es que se está trabajando en un puente que pueda servir para, de alguna forma, que se pueda utilizar como camino. Esto es los quirquinchos. También ayer por la tarde hubo algunos destrozos, caída de árboles y algunas estructuras que no pudieron subsistir después de lo que fueron las tormentas. Esto que estamos viendo son chapas que funcionaban como contratecho en una vivienda de una vecina de los quirquinchos. Lo que ocurrió allí fue que a partir de las 20 el viento fue muy fuerte, la casa tenía desagüe hacia el sur y se volaron con la fortuna, si se quiere, de que en este lugar no hay ninguna vivienda y que en el momento no pasaba ningún auto ni ningún vecino, por lo cual no hubo que lamentar heridos. También se habla de que una casa en zonas rurales de los quirquinchos sufrió por completo la pérdida del techo. Acá lo que estamos viendo es un sobretecho que fue construido hace algunos meses por la vecina para terminar con el problema de goteras, si se quiere, por lo que fue un daño menor a comparación de lo que pudo haber significado. Lo que estamos viendo son tres árboles caídos a la vera de la ruta provincial número 93, algunos de los daños que ocasionó la tormenta entre sábado y domingo por la mañana. Bien, y con respecto a este tema, nosotros queremos agradecer al jefe de la EPE aquí en Firmat, porque la EPE de Firmat es quien abastece toda esta región. Se trabajó desde las 21 horas hasta las 12.30 en esa zona con refuerzos, con plantel propio, pero también con refuerzos en las seis localidades de las que hablábamos, sobre todo marcábamos los quirquinchos. Y hay que decir, Paula, este dato. Un 60% del cableado rural de todo el sur de la provincia de Santa Fe, donde abastece desde Firmat hasta la zona de Alcorta, Bombal, Melincué para el lado de Chañar, un 60% está con roturas. Sí, afectado por esta tormenta. Por esta tormenta que también tuvo sus agravios en Alcorta. Alcorta fue una de las localidades de la región que más sufrió las consecuencias. Y ahí comenzamos a ver las imágenes. Se habló en primer momento de un tornado, pero nos confirmaron esta mañana que no, que fue un viento muy fuerte del sector suroeste. Duró aproximadamente 20 minutos la parte más fuerte de lo que fue esta tormenta. Y según nos comentaba un colega de la localidad de Alcorta, Titi Lertora, que le agradecemos un montón por la información que nos dio, él nunca vio una situación de esta magnitud en la localidad. Nos explicó que en una franja lineal entre las vías y para el lado de la ruta 90, una zona de aproximadamente unos 50 o 70 metros, allí fue donde los daños fueron mayores. Entonces, ¿qué fue la situación más preocupante? Bueno, que ocho casas sufrieron voladuras de techo y también debido a esto destrozos en el interior de las viviendas. En este momento en la localidad están convocando campañas para la colaboración y también hay familias que tienen niños, por eso la comuna ha accionado los distintos mecanismos para que estratos superiores del Estado puedan aportar algún tipo de colaboración. La sociedad italiana, más conocida como Salón Grito de Alcorta, bueno, había sido refaccionada hace muy poco tiempo y sufrió también la voladura del techo completo debido a este fuerte viento. Árboles de la Plaza San Martín fueron también tumbados por esta inclemencia climática. Hubo destrozos en una de las plazoletas. Un galpón destrozado ocasionó daños en el club blanco y negro. Pero la FM Play, por ejemplo, también tuvo problemas con su antena que fue enrollada por el gran viento. Y en cuanto al tema de los servicios, los habitantes de Alcorta sufrieron un corte de luz desde el momento de la tormenta, aproximadamente a las nueve de la noche, hasta las ocho y media del día domingo. Es decir, durante todo ese tiempo estuvieron sin suministro eléctrico. ¿Quién estuvo trabajando? Bueno, la EPE, los bomberos y personal de la comuna. Y también desde Cablevisión todavía están trabajando tratando de restablecer los servicios. Sin embargo, actualmente podemos decir que la situación se encuentra normalizada y que, bueno, la gente de Alcorta tendrá que salir de esto, que fue una inclemencia climática que, como repetimos, nuestro colega nos dijo que nunca se había visto, por lo menos en los años que él tuvo allí. Y los diferentes coletazos que se vieron el fin de semana también tienen la localidad de Carreras como centro. Hay que decir que los cortes de luz y todo esto que se originó en roturas, en voladuras y en palos caídos también generó caída de palos que tienen que ver con, digamos, la fibra óptica de algunos lugares. Porque básicamente los problemas han arrastrado postes, han tirado postes. En carreras, lógicamente, el trabajo se dio con la posibilidad de trabajar las cuadrillas de la EPE, por lo menos esa es la información que nosotros tenemos. Y hay que decir que se trabajó desde las 9 de la noche, cuando ya empiezan a borrarse los problemas. Y hay que decir también, con condiciones adversas, porque se empezó a trabajar por parte de las cuadrillas de la EPE, con condiciones adversas, viento, lluvia, con personal, y esto lo hablábamos hoy, que venía trabajando desde las 7 de la mañana y que a las 9 tuvo que empezar a trabajar en estas condiciones adversas, que fue cortando la luz desde las 9 de la noche hasta 12 y media de la mañana, con estos destrozos que estamos viendo. Fíjese, arrancó postes, quebró postes, se llevó puesto todo. Fue una constante en la región, en este caso Carreras, además tiene una red de alimentación que abastece lo que es Juncala, Bordeboi, Wilrey y Hugues. Y allí también, me decían hoy en la EPE de la ciudad de Firmat, hubo 3 kilómetros de línea que sufrieron muchas roturas. 3 kilómetros de línea de esa que transporta electricidad en lugares, en zonas rurales, que tuvo inconvenientes. Lo primero que se trabajó en Carreras y se le pudo devolver, en este caso, la energía, fue la zona del pueblo, el casco céntrico. Pero todavía se sigue trabajando en la parte rural, recordemos el dato que les dábamos, en el 60% de los postes rurales de la región se dieron destrozos. 50 postes caídos en Bombal, 30 en otras localidades, 25 en Firmat. Todo esto es un trabajo que además necesita de ingresar y hay que ver según los caminos si se puede ingresar o no. Recordemos, todo esto arrastra y también se trae puesta la fibra óptiva, que se traslada por lugares similares con los mismos postes y entonces en otros lugares no tendrán internet. O sea, una relación de fuerza que produce nada más y nada menos que el impacto de la naturaleza, en primer término, Paula. Lo produce la naturaleza. Así es. Una inclemencia climática que determina todos estos problemas para la comunidad y bueno, también para las distintas empresas que están trabajando en tratando de restablecer los servicios. Y sobre todo cuando pega e impacta sobre las líneas principales, digamos, deja de desabastecer quizás una localidad que en ese momento lo que tenía quizás es tormenta. Hablábamos hoy en zona de Quirquinchos, en un lugar llovió 45, en otro llovió mucho más y cayó piedra a dos kilómetros. Claro. Y por otro lado, lo que veíamos de Alcorta, en vientos ha hecho un desastre. Claro, familias que tuvieron voladuras de techo en su propia casa. Por eso, verdaderamente esto se estaba anunciando, lo dijimos, que podía ser bastante grave y bueno, así, estas fueron las consecuencias. Nos vamos a meter en algo más saludable que tiene que ver, Paula, con cuidar el bolsillo y con las mejores propuestas económicas de la gente de Beltrán Supermercado. Pensando en diciembre. Choclo cremoso, choclo en grano. Hablamos de ofertas. Las mejores ofertas, hay que hablar de los palmitos para comer fresco. Y el postre, ananá, duraznos, al natural, a un precio increíble. Para la hora del brindis, Beltrán Supermercado nos propone variedad, calidad, pero muy buen precio. Ofertas de diciembre, ofertas de Navidad, de fin de año, Beltrán Supermercado. Para almorzar, para el postre y para brindar. Se invita mucha familia para las fiestas, bueno, pueden aprovechar las ofertas de Beltrán. Bien, vamos a meternos también en la propuesta que invitamos nosotros y que los tiene a ustedes como protagonistas. A ustedes como protagonistas porque a través de su Facebook van a poder participar por el sorteo de la moto que les estamos ofreciendo con la gente de Tuamoto que también colabora con esta propuesta. Sí, lo que tienen que hacer es meterse en la página oficial de Facebook de Televisión Digital Codificada. Allí van a tener la sugerencia de cómo llenar los datos, qué datos se pide. El que no tenga Facebook lo podrá hacer porque un familiar, amigo, sobrino o vecino carga sus datos. Y el 29 lo vamos a estar sorteando. Aquí mismo con la alegría de la o el ganador. Así es. Hay WhatsApp de nuestros televidentes que, entre otras cosas, nos siguen contando cómo están cerrando el año, nos siguen contando información y también nos pueden contar cómo está el arbolito. Así es. Acá tenemos el parte de la municipalidad para el día de hoy, donde va a haber mantenimiento de calles. En Barrio Islas Malvinas, el mantenimiento de calle nos comunica la gente de la municipalidad. Tenemos otro mensaje. El Centro de Jubilados de Firmat convoca a todos los jubilados a reunirse a las 9 y 30 en dicho centro, Bolivar Colón, para ir a una marcha hasta la Plaza Río de Davia. Calculo que será mañana. No dice el día, pero si nos pueden confirmar, así estamos allí. Sí, por favor. A ver, hola, los estamos viendo desde Villa Cañás. Hermoso programa, saludos. Muchas gracias. Qué bueno, la gente de Villa Cañás. Un beso grande. Yo con mi hermano, pero muy bien. Los hermanos, sean unidos. Claro, y hablando de arbolitos. Ah, ella la conozco. Hola, soy Fatima Gómez de Chobet. Quería desear felices fiestas para todos. Besos, un beso grande para Fatima y para su familia hermosa. A partir de las 12, las estaciones de servicio firmadas adheridas a la medida de Fuerza Nacional. Solo guardias medio y más gracias. Atento con esto, porque ha comenzado el paro en Venado. ¿Tenías datos? Sí, en Venado también se está movilizando una gran cantidad de sindicatos y gremios. Después vamos a estar ampliando esta información. Nosotros vamos a hacer la primer pausa. En la pausa puede mandarnos información a través del Facebook, puede mandarnos fundamentalmente a través del WhatsApp. Será cuestión de esperar. Será cuestión de esperar. Ya volvemos. Hoy abrimos los barrios con infraestructura para estar más seguros. Hoy, el hospital más moderno del país está acá, en Venado. Hoy hay más trabajo, porque hay más obras, muchísimas más de las que nunca hubiésemos imaginado. Hoy es un día bueno, porque estamos construyendo juntos, aquí y ahora, el futuro de nuestra provincia. Somos Santa Fe, una provincia presente. ¡Suscríbete! Diría Eduardo Galeano, de nuestros miedos nacen nuestros corajes, y en nuestras dudas viven nuestras certezas. Mantengamos la esperanza intacta, los sueños erguidos, la felicidad latente y en alerta nuestras ganas. Que estas fiestas nos encuentre unidos, es el deseo del Consejo Municipal de la Ciudad de Firmán. El uso de pirotecnia puede provocar Amputaciones de miembros Sordera Pérdida de la vista Quemaduras graves Daños en los oídos de bebés y niños Consecuencias serias para nuestras mascotas Y en algunos casos La muerte Tomemos conciencia Es un mensaje del Refugio Municipal de Perros Roque Basali Y la Municipalidad de Firmat La casona roticería te sigue sorprendiendo con el buen gusto de lo casero Comidas frías y calientes Menúes diarios Sándwiches Pastas caseras y postres Descuentos por menú ejecutivo De martes a domingos de 9.30 a 14 y de 18 a 23 Corrientes 1188 Telefono 420-454 La mayor experiencia, confianza y calidad está en la casona Méndez Automotores Sociedad Anónima Concesionario oficial Fiat Ventas de 0 kilómetro Planes de ahorro Todas las marcas en usados Taller propio Asistencia técnica Repuestos originales Hoy podés tener tu Fiat 0 kilómetro 100% financiado Cuotas en pesos y sin interés Entrega asegurada solo con el 30% Solicita tu prueba de manejo En Firmat y zona Fiat es Méndez Automotores 03465 423 955 Seguinos por Facebook y Twitter A través de arroba Méndez Autos MSA O visitanos en nuestras sucursales de Firmat y Corral de Bustos Fierromec Firmat Venta de hierro en general Chapas lisas, negras y galvanizadas Chapas para techos aluminizadas y de color Y también perfiles C Metal desplegado Mallas e hierros para rejas Tejido romboidal para alambrados Caños estructurales Planchuelas Ángulos Hierros T Doble T Redondos y cuadrados Macizos Laminados y trasfilados en distintos aceros Entrega a domicilio sin cargo Adherido a planes con todas las tarjetas de crédito Dirección Ruta 93 kilómetros 0,5 Telefax 03465 423 170 E-mail fierromeca.arnet.com.ar Firmat Lo que hasta ayer era nuevo Hoy ha sido superado MIGLIAZA MAQUINARIAS SRL Concesionario oficial en Firmat y Zona Ruta 33 y Kennedy Teléfono 03465 428 005 421 511 www.migliazamaquinarias.com SIEM Firmat La mejor tecnología en un solo lugar Resonador magnético Tomógrafo computado Densitómetro Ecógrafo 5D Mamógrafo digital Panorámica digital directa Y radiografía digital Contamos con internación exclusiva Ofreciendo el sistema más complejo y moderno En atención médica del sur de Santa Fe Rehabilitación integral Neurorehabilitación para adultos y niños Rehabilitación traumatológica Reumatológica y ortopédica Rehabilitación cardiorespiratoria RPG Tratamientos ambulatorios Atendemos obras sociales Prepagas ART Y compañías de seguros SIEM Firmat Imágenes y rehabilitación Teléfonos 03465 42 1777 Y 426546 Alvear 1130 Ciudad de Firmat Si había un capítulo final que se esperaba No es el del bailando Es el de una liga de este sur de la provincia de Santa Fe Así es, me encantó Me encantó Y no lo vamos a contar nosotros Obviamente lo voy a contar Todo el fin de semana estuve pensando eso Sí, estuviste preparando la frase para decirla hoy ¿Quién nos va a contar esto? El mejor de todos Buencelado Cepeda Gracias chicos Y el mejor de todos fue Esportivo Rivadavia Definitivamente la liga venadense tiene un dueño Es de Venado del Tuerto Y es el tricampeón de la liga venadense Esportivo Rivadavia No nos equivocamos en el Zócalo 3 a 0 Es muy difícil ver una final que termine con este resultado Alguien había dicho este resultado Bueno, fue 3 a 0 finalmente para Esportivo Rivadavia 2.500 personas en la cancha de toda la región Por supuesto que se acercó al Ángel Carrica Para ver a Esportivo Rivadavia y al general Recordemos que al general le alcanzaba con el empate Pero en ese primer tiempo lo iba a empezar a ganar Y a liquidar Esportivo Rivadavia De un lateral, jugada por la derecha Va a llegar al centro Y quién mejor que hacerlo que uno de la cantera Aquí aparece Canelo José Canelo para poner el 1 a 0 para Esportivo Rivadavia Rivadavia vestido de naranja Y realmente fue la naranja mecánica Al primer tiempo, hizo un primer tiempo espectacular Y de esta manera a los 28 minutos Cuando ya se veía venir el gol de Esportivo Rivadavia Se ponía 1 a 0 arriba El equipo del gallego Ledesma Que recordemos entró por la ventana Porque clasificó en el final Pero de a poquito, de a poquito fue Y sabían que si Rivadavia entraba Iba a ser un problema para todos Jorge Rotondo de penal El capitán para poner el 2 a 0 A los 43 minutos Este fue, me parece, el gol que Definitivamente cerró la final Porque con este gol del capitán A los 43 minutos de ese primer tiempo Esportivo Rivadavia sacaba una ventaja Que ya iba a ser inalcanzable Para el general Belgrano Y encima, cuando se terminaba el partido Va a aparecer el chico del momento Martínez, pase de la joya Castillo Y aparición de Martínez Para liquear el pleito 47 minutos Se jugaban del segundo tiempo Y otro chico nacido en las inferiores De Esportivo Rivadavia Ponía el tercer gol para la B Que goleaba y le daba el título A Esportivo Rivadavia Había adicionado 6 minutos Carlos Bocle Pero después del tercer gol dijo Muchachos, acá se terminó todo Final del partido Esportivo Rivadavia Tricampeón de la Liga Benadense de Fútbol No hay con qué darle a este equipo Cuando deja de jugar el Federal Realmente es muy difícil Y esta vez Sin su figura Sin Jacopetti Sin López Bueno Se entregaron las copas La remera del Tricampeón Campeonato Nada más ni nada menos Es el supercampeón De la Liga Benadense de Fútbol Al mando del gallego El Edesma como rotondo Como el estandarte de este equipo Entonces ahí estaba la vuelta olímpica Por supuesto tenemos notas, festejos Todo lo que pasó El vestuario Todo lo que pasó En la cancha de Esportivo Rivadavia Esta noche Con la palabra de varios de los protagonistas Y algo bueno Se entrega la copa En la final de la Liga Benadense Eso está bueno Cosa que acá No pasa en la Liga Deportiva del Sur Porque después está la cena Y después recién Se entrega Lo que es la La copa Del campeón Aquí se entregaron todas Y absolutamente todas las copas Para Esportivo Rivadavia Que es el campeón Por supuesto Tiene este equipo Un mandamás Que es nada más y nada menos Que el gallego El Edesma Que volvió Que fue campeón Recordemos el año pasado También lo fue Y que después del partido Charla con nosotros Se dio nomás Creo que Fuimos claros ganadores Por ahí Lo habíamos hablado Los otros partidos anteriores Que nosotros Estando en igual de condiciones No quiere decir Que lo íbamos a ganar fácil Los partidos Pero Nos había quedado Esa espina Del último partido En cancha nuestra Donde Fuimos muy remendados Y bueno Lo charlamos Después de ese partido Que Estando en igual de condiciones Lo íbamos a pelear hasta el último Y así fue Y se dio en un primer tiempo Espectacular Sí, sí Creo que Me entramos muy motivados Muy bien En la pelota Encontramos los espacios Por afuera Que es lo fuerte nuestro Que por ahí No había faltado En el partido Allá en Belgrano Después del segundo tiempo Por ahí El nerviosismo Un poco El miedo A que las cosas Se reviertan Hizo que nos quedáramos Un poco atrás Y no tuviéramos Por ahí Esa contundencia Que tuvimos el primer tiempo La paciencia La tranquilidad Es una clave Que tiene este equipo Sí Sí Nosotros sabemos Que los déficit Que tenemos Y que los partidos Los tenemos que llevar A largo adiento Por la condición física Porque normalmente Empiezan a aparecer Los espacios A medida que el cansancio Va llegando al jugador Y entonces bueno Así fue Y por suerte Se dio para nosotros El segundo gol Fue clave Sí Creo que sí Porque se terminaba El primer tiempo Y bueno Y volver a empezar Un segundo tiempo Un 2 a 0 Que a pesar de Que siempre Es contraproducente Lo supimos aguantar Y bueno Y lo terminamos Llevando el partido ¿Para quién El título gallego? No Para mi familia Que está en el día a día La gente de Rivadavia Los jugadores Que son los que Que creo que hacen El mérito Para que esto Sea de ellos Hace Dos, tres años O cuatro Creo que Que Rivadavia Está en lo más alto Gracias a esta clase De jugadores Bueno Gracias a esta clase De jugadores Gracias al gran plantel Que tuvo el gallego Ledesma Recordemos reducido Porque una vez Que se fue El técnico anterior Se llevó Nada más Ni nada menos Que 10 jugadores Igualmente se las arreguló El gallego Ledesma Esta noche Todo ampliadísimo A partir de las 22 horas En el día después Como corresponde Como sabes Siempre tiene la información Y como corresponde Nosotros les podemos contar Que este verano Tiene un nombre Sí ¿Y cuál es ese nombre? El verano de piscina-saona Paula Rápidamente El que esté en la región Puede anotar el teléfono Porque allí va a contactar A piscina-saona 034-625-161-3096 Vos Tus amigas Algún pariente ¿Tiene en el patio La capacidad De poner una saona? Totalmente O sea que Llamo y ya está Exactamente Precio de mercado Increíble Financiación Medidas Color ¿Qué color te gusta? Me gusta ese medio verde Edu Para cambiar Porque si no siempre El mismo color Cada uno del patio Sabe lo que hará Mientras tanto Piscina-saona le propone 034-625-161-3096 Para tener un verano bárbaro Hay que tener un verano Saona Y ahora seguimos Con más información En este caso Hablamos de la muestra Que se realizó En la escuela técnica Allí ya vimos Algunas notas Y también vamos a ver Lo que sigue Hablamos con Algunos alumnos Que estaban presentando Su proyecto Que también formó Parte de un concurso En el que obtuvieron Muy buenos resultados Los vemos Nosotros Participamos en un concurso Logo De la empresa Siemens Nos presentamos En instancia regional Con una automatización De una desinfección De piletas olímpicas Con ese Premio Por así decirlo Fuimos a defenderlo Y Obtuvimos el primer premio En el cual Como premio Nos dieron Un PLC Una pantalla HDMI Y un variable de frecuencia Y un motor El premio De desinfección De piletas olímpicas Lo desarrollaron aquí Entre ustedes Y en qué consistía No, no Nosotros lo organizamos Con dos profesores A lo largo del año Consistía en automatizarlo Y presentarlo No hacerlo Sino en papel Y después Proyecto Exactamente Y después la empresa Lo puede tomar o no Si cayó muy bien Como el nuestro En la instancia nacional Verdaderamente Tuvo un gran impacto Y puede tener Un mejor proyecto Tommy Contame un poco No son ustedes dos O hubo otros chicos Que trabajaron en el grupo Sí, fue Todavía Pascolini Y Alejandro Mena Del mismo curso Después Ganamos Rosario Y fuimos a competir A Buenos Aires ¿Con chicos de toda la Argentina Estaban? Con cuatro escuelas Una de San Luis Una de Buenos Aires Y de Bahía Blanca Bahía Blanca ganó Y nosotros Salimos segundo Por eso ahora Nos van a traer Otro logo Como premio Felicitaciones Han hecho un gran trabajo Los chicos de La escuela Técnica Estoy pensando Enseñamiento ambiental ¿Y entonces? Estoy pensando En el Palomo Un grupo de trabajo Paula De 30 años De experiencia Sí, y se nota Y se nota Exactamente Fumigaciones Desratizaciones Desinfecciones Desinsectaciones Desmalezado Para la planta Donde uno trabaja O también Para el patio de casa Porque en todos lados Termina habiendo algún problema Siempre Paula Sí, en mi casa Las ranas Edu Por ejemplo Tendría que ver Si el Palomo Abarca ese área No, me parece que no Ahí las vamos a proteger O las vamos a pescar El Palomo Lo puede contactar Al 3465 59 76 14 59 76 Sol Un equipo de trabajo De 30 años de experiencia Que le dice Comienza a pagar Al ver Los resultados Muy bien Paula Necesito un palomo Para ranas Edu Estamos preocupadas En casa Son ricas las ranas Yo he comido Y ahora La gente de Tuamoto Nos invita A buscar el gran ganador Del 29 de diciembre Porque Televisión Digital Codificada Y Tuamoto Te invitan a participar ¿En dónde Paula? Es muy fácil Tienen que entrar A nuestra página de Facebook Van a ver esta publicación Tienen todas las instrucciones Para poder participar De nuestro sorteo Y bueno Como siempre les decimos Si no tienen Facebook Le pueden decir A algún conocido Que haga esto Por ustedes Y ya están participando Y puede ser En cualquier lugar De la región Donde llega Televisión Digital Codificada Y puede ser A cualquier hora Así es Tienen que agendar Nuestro número Que es el 3465 65 08 68 Y ahí nos pueden escribir Durante toda la mañana Y los vamos a leer A ver esto Es con respecto A la marcha De los jubilados Y es mañana A las 9.30 Esperamos en el centro De jubilados A la comunidad de firma Y allí estaremos Así es 9.30 Lindo programa Saludos De el barrio Centenario Bien India Sio y Ariel Bien Muchísimas gracias Iluminado el arbolito Sí, el arbolito Por supuesto Buen día chicos ¿Cómo están? Bueno, bien Esto es lo último Que nos faltaba Los empleados de Basali Se aprovechan De que nos dieron Vacaciones sin plata Esto queda claro Detrás de este cartel Están metidos los patrones Si lo podemos abrir Si queremos leer Muy bien Muchas gracias Señor director ¿Querés leerlo Paula? Se comunica A todo el personal Que la entidad financiera Adcréditos S.A. Ofrece para todo el personal De la empresa Basali Fabril Una línea de crédito Equivalente al monto De un sueldo declarado Las cuotas mensuales Serán descontadas De los haberes Los interesados Deberán solicitar Información En el departamento De recursos humanos Basali Fabril S.A. Garantiza la operatoria La empresa Con respecto a esto Recibimos información Hoy por la mañana Es de aproximadamente 20.000 pesos El crédito Sería lindo Que la financiera Le presta a Basali Para pagar los sueldos al día Por ejemplo Se me ocurre Pero quizás No llegan a esos montos Bueno Lamentable la situación De los trabajadores Sí, la verdad Que es un manejo Que desde el punto de vista De la salud De cada uno De esos trabajadores Está siendo Bastante complejo Muy complejo Sí Recordemos entre otras cosas Después lo digo Vamos a seguir con los WhatsApp Los amo hijos Brandon y Martino Y ahí están Con su arbolito Con su arbolito Mirá los dos Qué lindo está No, digo Hay que decir Que con respecto a Basali Salieron muchos empleados De vacaciones Que esto es lo que Se había acordado Y se había acordado Se espera hasta el 27 Si esto Por lo menos La visión del gremio Y el consenso Que hicieron con los trabajadores Esto que aparece Es nuevo Dentro de la fábrica Hay gente trabajando Se ofreció A todos los trabajadores Créditos Según información Que nos han brindado Hoy por la mañana A ver Lo voy a decir yo Emago Cargo Las financieras No cobran Un 1% De interés Es compleja La situación Estamos en un escenario De la patria financiera La argentina Por eso también se puede hacer Sería interesante Recibir notificaciones También de Bueno Cuál es la opinión De parte del directorio Con respecto A estos créditos Que están ofreciendo Yo siempre pienso En vecinos Amigos Familiares De nuestra ciudad Que están atravesando Esta difícil situación Ojalá que todo mejore Pausa Pausa y ya regresamos Hoy las máquinas Salen a las rutas Todos los días Hoy cada vez más Santafecinos Están cumpliendo El sueño De tener su casa Y miles de pibes Hoy vuelven a decir Hoy vuelvo a estudiar Hoy le damos créditos A nuestras pymes Para que ninguna Tenga que bajar La persiana Hoy es un día bueno Porque estamos Construyendo juntos Aquí y ahora El futuro De nuestra provincia Somos Santa Fe Una provincia presente Nuevo gimnasio Interdisciplinario De Spa Melin Kien Más que un gimnasio Gimnasio Pilates Powerplate Aquagym Con la misión De fomentar La vida sana Y el bienestar integral Melin Kien Spa Desarrolla un nuevo Concepto De actividad Física segura Tecnología De última generación Y equipos médicos Especializados Conforman este nuevo Concepto pensado A la medida De cada persona Gimnasio interdisciplinario De Melin Kien Spa Sumate a la nueva Experiencia integradora Mi corazón Con el Kini Late más Elegí seis numeritos Y a ganar Siempre a ganar No dejemos de soñar Kini 6 Vos sos mi amor Vamos todos a jugar Dale Prendete Vos también Hacete fanático Al ritmo del Kini 6 Y vení a festejar Todas las semanas En Varela Negocios Inmobiliarios Lo escuchamos para conocer Sus necesidades Y brindarle la mejor Atención personalizada Casaciones Alquileres y administración Ventas Terrenos Galpones Casas Campos También departamentos El Rosario Con amplia financiación En pesos Varela Negocios Inmobiliarios Martillero Público Y Corredor Inmobiliario Uriel Varela Los esperamos En Santa Fe 1640 Telefono 03465 1566 0461 Firmar Encofir 100 La excelencia En emergencias médicas Amplia gama de servicios Los protege las 24 horas Los 365 días del año Área de cobertura Departamentos General López Caseros y Constitución Asociase llamando al 0800 555 0116 Damos cobertura nacional E internacional Mediante la red 100 También contamos con base operativa en Deán Funes y San Martín En la ciudad de Venado Tuerto Encofir 100 También cuenta con gimnasio propio Bicicletas para spinning Y servicio de sala velatoria Encofir 100 Firmat Si pensás en un seguro para vos Pensás en nosotros San Cristóbal Seguros Tu compañía Pinturería Sur Representante oficial de productos Río Pint Los esmaltes sintéticos Tienen protector con convertidor de óxido Ideal para todo tipo de superficies Inalterables Y de gran poder cubritivo En látex La línea Latinex Resistente al lavado Antihongos e impermeabilizantes Productos Sherwin Williams Plavicón Petrilac Galgo Brindamos un servicio adicional Abrimos sábados por la tarde Domingos y feriados Mediodía Entregamos todas las pinturas batidas Listas para usar Pinturería Sur Córdoba 159 bis Teléfono 03465 421 948 Firmat Santa Fe Fierromec Firmat Firmat Venta de hierro en general Chapas lisas, negras y galvanizadas Chapas para techos aluminizadas y de color Y también perfiles C Metal desplegado Mallas e hierros para rejas Tejido romboidal para alambrados Caños estructurales Planchuelas Ángulos Hierros T Doble T Redondos y cuadrados Macizos Laminados y trasfilados en distintos aceros Entrega a domicilio sin cargo Adherido a planes con todas las tarjetas de crédito Dirección Ruta 93 kilómetros 0,5 Telefax 03465 423 170 E-mail fierromeca.arnet.com.ar Firmat 22 grados la temperatura La temperatura ambiente De una determinada manera La temperatura en la Argentina También pasa por otros lados Así es Porque hoy vuelve a tratarse En el Congreso de la Nación Más precisamente En la Cámara de Diputados La reforma previsional Que impulsan Desde el Gobierno Nacional Y que el jueves pasado No recibió quórum en la Cámara En una jornada que estuvo marcada Por la represión Y en el intento a la noche De emitir desde el Ejecutivo Un decreto de necesidad y urgencia Que fue aprobado por todos los ministros Pero que no tuvo la firma Del presidente Mauricio Macri ¿Qué podemos decir con respecto A la jornada de hoy? AMSAFE SADOP ATE COAD FESTRAM Que se moviliza La gente de El Combustible Son todos gremios Que se incluyen dentro de este paro Que fue ratificado hoy A las 12 del mediodía Por la CGT Un paro que se va a extender Por 24 horas Hacia las 12 horas De mañana ¿Qué podemos decir Con respecto a esto? Bueno La sesión va a comenzar A las 14 horas Se va a tratar Este proyecto de reforma previsional Que incluye un nuevo cálculo En la movilidad jubilatoria Y también que incluye La posibilidad De que las personas opten Por jubilarse A la edad de 70 años El operativo Que fue bastante controversial El jueves pasado Con una gran cantidad De personas detenidas Y heridas Debido a las balas de goma Estuvo a cargo Del Ministerio de Seguridad De la Nación Encabezado por Patricia Bullrich En este momento Se produjo una modificación Va a ser el responsable El Ministerio de Seguridad De la Ciudad de Buenos Aires Que está a cargo De Martino Campo Y la justicia Debido también A los hechos acontecidos El jueves Dispuso medidas Para garantizar La seguridad De los manifestantes No se pueden utilizar Armas de fuego En este procedimiento Y las balas de goma Y gases lacrimógenos Solamente serán utilizados Como último recurso Y a una distancia Que minimice las consecuencias Algo interesante Para saber Más que nada Con respecto a la región En Menado Tuerto Ya hay movilizaciones De AMSAFE La UOM ATE Bancarios Guardavidas CGT Entre otros gremios Y en cuanto a lo que es El hospital de Firmat Hay que comunicarse Para ver Cuáles son los médicos Que van a estar disponibles Pero por supuesto Hay guardia permanente En caso de urgencias Y emergencias De 12 a 12 Es decir Desde hoy A las 12 del mediodía Hasta mañana A las 12 Será el paro En este efector de salud También El día viernes Ya por la tardecita Y también lo hicieron El sábado Por la mañana Autoconvocados a Firmat Definieron ir a la plaza Para contarles A los jubilados Cómo iba a ser El impacto De la reforma previsional En sus bolsillos Una especie de cálculo Que les decía Cuánto iban a ganar Si la reforma salía Allí estuvimos Hubo gente que se acercó Y también Lógicamente Hablamos con los protagonistas De esta convocatoria Que nos decían Qué opinaban Los abuelos Cuando llegaban Y también Qué opinan ellos Lo que quisimos hacer Es informar un poco A la gente De lo que estamos viviendo La jornada de ayer Realmente fue una jornada Muy triste Para la democracia Lo que pasó en el Congreso La verdad que Fue grave Y nosotros queríamos Que en nuestra ciudad También estemos informados Sabiendo que esto No es algo que está pasando lejos Sino que va a impactar Directamente en el bolsillo De los y las firmatenses A partir de marzo Con el nuevo aumento Bien Natalia Me decías que por ahí La gente llegaba informada Y esto es un dato importante No, no Sí, nosotros O sea Que queríamos Más o menos Encausarlo Y decirle Más o menos Cuánto era Lo que iba a impactar En el bolsillo De cada uno Pero los huilados Que se han acercado Sobre todo La gente mayor Estaba bastante informada De cuánto impactan En el bolsillo Incluso algunos Venían más o menos Con la cifra Para ver si era Lo que ellas habían sacado ¿Qué decían después Del cálculo? Por lo menos Cuando veían esto Que algunos De los que sabían Y los que no Estaban muy preocupados Realmente Nos preguntaban Si esto Si iba a haber algún bono Si iba a haber un compensatorio Porque se escuchan Muchas versiones Y nos preguntaban Justamente Bueno Se levantó la sesión Nos decían Pero no salió ¿Qué va a pasar? Esto va a salir igual Así que la gente Realmente está preocupada Y nos pareció importante Venir y poder explicar Algunas cuestiones Porque hay muchos mitos No hay cifras claras Entonces bueno Y esto no solo afecta Que esto es importante A los jubilados Sino que afecta también A los nuevos trabajadores Que van a pasar a jubilarse Los que se jubilaban Con el 60% del sueldo Alrededor más o menos Con un 40% Lo que implica Que mucha menos gente Se va a jubilar Y hay mucho menos Puesto de trabajo Para los jóvenes Y bueno Y también Para las asignaciones Universales Que van a percibir La misma reducción Que las jubilaciones Todo un tema Que se ha puesto En debate Con válidas posiciones A la hora De discutir Lógicamente Y en pugna Un modelo creciente Y un modelo anterior Pero también Una historia en la Argentina Más allá del modelo anterior Así es Así es Con distintas voces Y bueno Obviamente dependiendo De las fuerzas políticas Vamos a invitarlos A cuidar el bolsillo Se trata de Contarles Lo mejor De las propuestas De ofertas Que tiene ¿Quién Paula? Beltrán Obviamente Y miren Lo que son Esos precios En tres direcciones En la ciudad De firmat Podrán encontrar Lo mejor En palmitos En ananá En duraznos Al natural Y ni le hablo A la hora De pensar en los brindis Para cerrar el año O para juntarse Con los compañeros De trabajo O para recibir Algún amigo La mejor propuesta En vinos También llega De la mano Del supermercado Beltrán Y de sus Hermosas Y espectaculares Ofertas Beltrán Supermercado Tres direcciones En firmat Vivani Alcorta A partir de este momento La oficina De ANSES Que funciona aquí En firmat Tiene su patrimonio Una nueva maquinaria Que permite A los vecinos Autogestionarse Y de esta forma Agilizar Los diferentes trámites Que tengan que hacer Nicolás Oviedo El encargado De la oficina De ANSES Local Va a otorgar Más detalles Con respecto A esta Nueva adquisición Es un instrumento Una máquina En donde uno Puede realizar Consultas Uno mismo Sin necesidad De tener que Entrar al salón Sacar un numerito Y esperar Es una máquina Que bueno Tenían la mayoría O tienen en realidad La mayoría De las oficinas grandes Y nosotros La veníamos pidiendo Hace rato Y es prácticamente Sumar un operador más Por todas las funciones Que cumple E incluso No solamente De poder realizar consultas Y que la máquina Te la imprima En el momento Y vos te vas Sin necesidad De pasar Sino también Te da la posibilidad De poder generar Un turno Para algún trámite Puntual Que tengas que hacer Sin tener que ir A la página web O llamar al 130 Por ahí Con las demoras Que eso acarrea Que cosas Que cosas Que por ahí puntuales Podrían ser Por ejemplo Una constancia De Quill La máquina La otorga Una clave De obra social Llamado Codem La gente Generalmente Lo conoce El número De obra social Se denomina El nombre Con los beneficiarios Y para el verano Lo mejor es una pileta Saona Patio de casa Invitación amigos Y la saona Que está espléndida En la inauguración Porque hasta se puede hacer Una inauguración Obviamente Con invitaciones Traer malla Y traer las ganas De meterse En una saona Piscina saona ¿En qué color te gusta? Yo te dije A mí me gusta La verdecita ¿Y tamaños y modelos? Y una cuadrada Está bien ¿No? 03462 Pabla 1561 3096 O visitarnos En nuestra página De Facebook Piscinas saona Un precio de mercado Único Y una financiación Para cualquier amigo tuyo Cualquier vecino de la región De las mejores Para tener un verano Hay que tener Piscina saona Y también Para tener Un super sorteo Saben que está acá Y hay que participar Ingresar al Facebook Del canal Televisión digital Codificada Llenar los datos Como se lo proponemos Y de allí Esperar hasta el 29 de diciembre No se pueden perder Esta posibilidad Porque verdaderamente Como les decimos siempre Es muy fácil Tan fácil Que ya van 3.000 personas Casi que se anotaron En el sorteo Y sigue El número de Televidentes Usuarios Público ¿Cómo lo quiero poner? Lo importante para nosotros Es que con 3.000 Nos quedamos cortos Queremos más Queremos más Queremos más gente Que comparte esta publicación Y también queremos más gente Que nos escriba Nuestro Whatsapp Vamos a revisar un poquito Y mirá Esta producción Edu Son así las chicas Los de Chove Somos así Feliz Navidad Para todos Y para ellos también Hermosa foto Bien Iván, Julián y Carolina Saludos y felices fiestas Muchas gracias Acá también hay producciones Mirá ese arbolito Hermosa mi nieta Fatima Gómez Con su arbolito navideño Besos de la U Claro que la vi a la nieta Por tele Y más vale Muy bien Esta interacción Un beso grande A ver No es un río Es calle Belisario Roldán y La Cera Mando la foto Para que algún vecino Porque cuando tirás Un poco de agua Llaman a los inspectores Pero parece Que esto no les molesta Esto es firma ¿Qué han hecho muchachos? Sí A ver Elías y Lunito Esperando a Papá Noel Obviamente Todavía falta Sí, hay que esperar Y pedir regalos Hola, buen día Una mañana Trabajará Anses Bueno, eso depende De cada gremio Y cada personal Va a tener que encontrárselo allí Sí, seguramente No tenemos información Con respecto a Anses Mañana sí estaremos resumiendo Cómo se dio el paro Pero está comenzando recién Ahora, pausa Pausa y ya regresamos ¡Gracias! El uso de pirotecnia Puede provocar Amputaciones de miembros Sordera Pérdida de la vista Quemaduras graves Daños en los oídos De bebés y niños Consecuencias serias Para nuestras mascotas Y en algunos casos La muerte Tomemos conciencia Es un mensaje Del Refugio Municipal de Perros Roque Basali Y la Municipalidad de Firmat El Gran Tonel El lugar especial Para sumergirse en el mundo De los sabores Y sensaciones vinícolas La mejor línea de bebidas Bombones Frutos secos Y productos regionales El Gran Tonel Atención personalizada Atención personalizada Asesoramiento para eventos Vinos Champañas Whiskies Licores y bebidas nacionales E importadas El Gran Tonel Su bodega en Firmat San Martín 1425 Teléfono 03465 423 921 Navega a la máxima velocidad Con fibra óptica al hogar Internet de alta velocidad Simultaneidad Y más estabilidad 10 megas 15 megas 25 megas 50 megas 100 megas ¿Querés contratar Pampa con fibra al hogar? Encontranos y asesorate En San Martín 1276 Pampa con Hoy las máquinas salen a las rutas Todos los días Hoy cada vez más Santafecinos Están cumpliendo el sueño De tener su casa Y miles de pibes Hoy vuelven a decir Hoy vuelvo a estudiar Hoy le damos créditos A nuestras pymes Para que ninguna Tenga que bajar la persiana Hoy abrimos los barrios Con infraestructura Para estar más seguros Hoy El hospital más moderno del país Está acá En Venado Hoy hay más trabajo Porque hay más sobras Muchísimas más De las que nunca hubiésemos imaginado Hoy es un día bueno Porque estamos construyendo juntos Aquí y ahora El futuro de nuestra provincia Somos Santa Fe Una provincia presente Cienfirmat La mejor tecnología En un solo lugar Resonador magnético Tomógrafo computado Densitómetro Ecógrafo 5D Mamógrafo digital Panorámica digital directa Y radiografía digital Contamos con internación exclusiva Ofreciendo el sistema más complejo Y moderno En atención médica Del sur de Santa Fe Rehabilitación integral Neurorehabilitación para adultos y niños Rehabilitación traumatológica Reumatológica y ortopédica Rehabilitación cardiorespiratoria RPG Tratamientos ambulatorios Atendemos obras sociales Prepagas ART Y compañías de seguros CIEM Firmat Imágenes y rehabilitación Teléfonos 03465 42 1777 Y 426546 Alvear 1130 Ciudad de Firmat Toyota Plan de Ahorro El Toyota que querés Con la tranquilidad que buscas Toyota Plan de Ahorro AXA Herramientas Ferretería Bulonería Jardinería Equipos soldaduras y plasmas industriales Bluewell Conarco Grupos electrógenos monofásicos y trifásicos Artículos de jardinería Agente oficial Hecho Oleomar Hidrolavadoras eléctricas y a explosión Karcher Work Herramientas eléctricas Boss Dewalt Dremel Black & Decker Makita Skill Herramientas manuales Baco Irimo Celestal Ruchi Corta césped eléctricas y a motor explosión Seguridad industrial Ropa de trabajo AXA Herramientas Buenos Aires 1350 Firmat Santa Fe Teléfono 03465 422 422 422 420 201 En Firmat Todo lo que sea computación Se llama Yes Digital Insumos Equipos Recargo de tóner y cartuchos Venta de PC Notebooks Tablets Venta de celulares y accesorios TV Impresoras Cámaras de seguridad Servicio técnico especializado www.yesdigital.com.ar Llámanos 424-893 Remedios de escalada 1909 Firmat Mi corazón Con el Kini late más Elegí seis numeritos Y a ganar Siempre a ganar No dejemos de soñar Kini 6 Vos sos mi amor Vamos todos a jugar Dale, prendete Vos también hacete fanático Al ritmo del Kini 6 Y vení a festejar todas las semanas Vamos a pensar en ensañamiento ambiental Y si pensamos en eso Obviamente pensamos en Vamos a presentar una propuesta comercial Que nos permite contarles a ustedes Que ensañamiento ambiental Lo mejor lo puede proponer la gente De El Palomo Saneamiento ¿Sabés cuántos años tiene de trabajo? ¿Cuántos, Edu? Tres dicas de trabajo Garantizando lo mejor En desratizaciones Desinfecciones Desinsectaciones Y desmalezados Entre otras cosas 3465-5976-14 5976-11 ¿Sabés qué, Paula? Dime Comenzás a pagar al ver los resultados Eso está buenísimo Sí Vos ves los resultados Y comenzás a pagar El trabajo del Palomo Saneamiento ambiental En Firmat Y toda la región Ahora sí nos tenemos que meter En la última parte del programa Para ver cómo va a estar el clima Qué salió en la quiniela Pero cómo no A ver, entonces, señor director Presenta los resultados de la quiniela Agencia de Loterías Cash Vamos a la quiniela nacional Primer lugar en 9.129 Segundo el 478 Tercero el 9.713 Cuarto el 7.918 Y en el quinto lugar el 6.484 Quiniela Provincia de Buenos Aires Primer lugar 8.844 El segundo puesto para el 1.517 Tercero ubicación para el 3.780 Cuarta para el 1.121 Vamos a la quiniela provincia de Santa Fe El quinto fue el 2.588 En la quiniela de Santa Fe Habrá el 8.462 Segundo lugar para el 6.084 Tercero para el 9.108 Cuarto el 7.415 Y en el quinto lugar el 8.656 Nos metemos en el mercado de cereales Y oleaginosas La soja tuvo una cotización De 4.500 pesos El girasol 5.230 pesos En el mercado de cereales Y el maíz 2.550 El trigo 2.850 Y el sorgo cotizó en 2.200 Y ahora se viene el clima Y el martes tenemos que dar malas noticias Porque parece que va a llover 21 grados de máxima y 15 de mínima No tan malas las noticias para el miércoles 20 y 29 las variables Estará parcialmente nublado El jueves una mínima de 21 Una máxima de 31 parcialmente nublado Y el viernes sigo dando malas noticias Porque va a haber tormenta 29 de máxima 19 de mínima Para el sábado parece volver El sol 3 y 26 las variables Y se irán las tormentas Bien Edu Y tenemos información con respecto A lo que nos preguntaron de ANSES Si iba a estar abierto Bueno, hablamos con Nicolás Oviedo Y él nos indicó que hoy va a haber Atención normal Y que mañana todavía no está confirmado Claro, depende de qué resumen Los trabajadores en cada situación Si van a ir a trabajar o no Incluye a varios gremios El gremio donde está la EPE Sanidad ya empezó a parar Hablamos de transporte Que también ya parecía lo mínimo Dijo la gente de Pendedoras de combustibles Que había guardias mínimas La salud también Así es Así que bueno Para esta persona que preguntó ANSES Hoy va a estar trabajando con normalidad ¿Nos vamos? Nos vamos Mañana volvemos Gracias por habernos acompañado Gracias por ver el video Gracias por ver el video